Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, llorona, picante, pero sabroso Ay, 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 de mi llorona, 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 llorona Vente pa'l río Ay, 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 mi llorona, 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 llorona Vente pa'l río Tápame con tu rebozo Llorona, porque me muero de frío Tápame con tu rebozo Llorona, porque me muero de frío No sé que tienen las flores Llorona, las flores Del campo santo No sé, no sé que tienen las flores Llorona, las flores Del campo santo Y cuando las mueve el viento Llorona, parece que están llorona Llorona, porque cuando las mueve el viento Llorona, 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 llorona Que están llorando Ay, ay, de mi llorona, llorona, llorona Me llora hasta adelantar Sí, me llora Ay, ay, de mi llorona Llorona, me llora hasta adelantar Yo soy aire que refresca Llorona y a veces Soy vendaval que te azota Yo soy aire que refresca Llorona y a veces Soy vendaval que te azota Llorona, déjame llorar Dejá, déjame llorar Llorona, llorona Porque yo nunca vas a llorar Llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, llorona Gracias.